Muy buenas noches, estamos aquí porque Dios es bueno, gracias papá, estamos aquí por sus oraciones, gracias mi gente, nos queremos mucho, quiero que hay cheos para buen rato. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, es más estamos de aniversario, este mes de octubre estoy cumpliendo un doble aniversario, 56 años de haberme casado con Coco, y el mismo día que me casé fue el día que hice mi debut con John Cuba, así que es 56 años de música también. Para esa época, cuando comencé a cantar descubrí que yo podía escribir algunas cositas, no me considero compositor, pero escribía una cosita que se convirtió más bien en un relajo interno de Ascendento de John Cuba, era un chiste interno. Y bueno, fuimos a grabar, fuimos al estudio, íbamos a grabar una producción de 10 temas, y cuando llegamos, John Cuba me dijo, cheo, tenemos la máquina de 9 temas, así que eran 10, el contrato de 10, vamos a incluir la porquería de San Antonio 2020, y completamos los 10. y grabamos la porquería de San Antonio, esta noche la hemos pasado muy bien, ¿verdad que sí? Ha sido un espectáculo muy lindo, de verdad que sí. Gracias a esta magnífica orquesta, mis hermanos de las estrellas de España, los caballos de siempre, yo creo que hay España que pasamos mucho tiempo, este es el comienzo de una gira mundial de despedida, esta es como la despedida número 20 que hemos hecho. Y seguimos echando ganas, y seguimos decidiendo. Pero yo quiero que sean ustedes, con mi tanto cariño, y tanto sabor, y tanto talento, yo voy a dejar, a dar un descansito, al maestro, infante, para que sean ustedes, los conductores del próximo tema musical. ¿Cómo? Fácilmente, vuestras formas, con las mías, suavecito, así. ¡Sueave! ¡Míralo, ayo! ¡Míralo, ayo! ¡Míralo, ayo! ¡Míralo! ¡Míralo, ayo! ¡Míralo, ayo! ¡Míralo, ayo! Y sigue comiendoaya eso. ¡Míralo, ayo! Y sigue comiendo eso. Mi gato se está quejando Que no vuelve a vacilar Si donde quiera que se mete Donde quiera que se cuenta Su gana lo va a buscar De noche brinca la verga Oyelelelelele Como dicen en New York Está behind the big house A ver, a ver A ver si puede jugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, hermano, no Y no tan pronto está de fiesta Silvestre Felito Tiene que echarla con él Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío, pero qué lío Que el hijo se va a formar Agua Cuando mi gato sepa Y esto es sin reparación El que a su gana le cuenta El que a su gana le dice Su majestad Cuenta nada más que un ratón Un ratón Toma Toma Y como dice En cualquier wala Salen a como En cualquier wala En cualquier wala En cualquier wala Salen a como Oye, eres cualquier mañana Que todo sabe, que todo lo cuenta Que todo lo dice el ratón Abre y dime ese color Pero dilo con sabor y pasión De cualquier mañana Sale un rato Oye, eres cualquier mañana De la noche a la mañana Se pasa velando mi gente De cualquier mañana Y mi gato está caliente Sale un rato Oye, eres cualquier mañana Como le meten presión A mi pobre gatito De cualquier mañana Se lo tienen calentito Oye, sale un rato Oye, eres cualquier mañana De cualquier mañana Sale un ratón De cualquier mañana Sale un rato Oye, eres cualquier mañana Hace más de 35 años Digo, este tema tiene más de 50 Pero hace más de 35 años Hicimos un concierto En el Yankees Stadium ¿Se acuerdan los que lo dieron? Y yo canté el ratón Y salió un chico de San Francisco Y me dio mano Así que así lo dije yo Pero ahora, con el sabor de San Francisco Con el pelo blanco Menos de Elena Jorge Santana Con el pelo blanquino Ay, ay, ay Hermano Jorge Hermano Santana Míralo ahí ¡Felco! Ramano Band Santa ¡Santana! 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 ¡Con Santana! ¡Con Santana! ¡Con Santana! ¡Directamente de San Francisco, familia! ¡A la Santana, derecha! ¡A la Santana, derecha! ¡Bienlita, la que sí! Una bendición de una vida y las emociones de mi vida un momento maravilloso ¡Adiós! ¡Qué sabroso! ¡Pisi, pisi! ¡Pisi, pisi! ¡Pisi, pisi! Por ejemplo, el maestro Isidro Infante en el día de esta magnífica fraternidad que es las Estrellas de España hacen falta ingredientes como toda esta magnífica institución que son Gafania Costas hacen falta ingredientes, como yo ¡Adiós! ¡Enhorabuena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero aún faltan ingredientes más! y si hace ingredientes no tiene semilla no suena ¡Así que si ustedes me ayudan a semilla ¡Adiós! ¡Súbete! ¡Estamos gozando! ¡Estamos gozando, títeres! ¡Estamos gozando, títeres! ¡Estamos listos! ¡Estamos gozando! Una, uno, dos, échalece. Está bueno ese coro, pero yo quiero un coro muy grande, bien pesado. Un poquito a poco, estamos gozando la lumba, viendo si se acabe, ah, oh. Un poquito a poco, estamos gozando la lumba, ya que lo dicen por aquí, lo repitan por allá. Está bueno ese grito y marcho al liceo, y aquí sí que vamos a gozar. Esa lumba está buena, parece que no sé qué acabar. Yo vengo a Santana para Guarachá. Ya, 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 ya. Yo vengo a Yoli, mirad allá. Ya, 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 ya. Y yo vengo a mi gobernador, mirad. Ya, 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 ya. Y yo vengo a mi familia para gozar. Ya, 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 ya. Mucho, muchacha, mucho, muchacha, mucho, muchacha, mucho, muchacha. Ya, 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 ya. Y todos a los muchachos lo vacilan a muchacha. Ya, 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 ya. Porque hay sabor, yo vuelvo al canzón de la cucaracha. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!